Todo caro, nada nos alcanza. Tenemos que salir a la calle para luchar por Venezuela. Somos grandes, un pueblo grande. Estamos en la pobreza, somos el pueblo. Más o menos. Salir a la calle. Vamos a salir 23 de enero. Claro, todo el día, es posible hoy, mañana, 23, todo el día, si es posible. Vamos a salirse con mi madre, que estaría debetido, bien enconchado, bien gordo, como un cochino. Y uno aquí pasando hambre, que arrecho. ¿Lodriguez María Fernanda? ¿Lodriguez María Fernanda?